¿Dónde vamos primero? Vamos a McDonald's. ¿Qué es llena divertido? Vamos por Maverick. ¿Por qué vamos a McDonald's? ¿Qué es donde el mapa dice que ir? Bien, que es uno divertido. ¿Quién es tú que vamos a encantar el tesoro? No, su idea de la primera. ¿Dónde estará? ¿Dónde miramos? ¿Dónde estará?